¿Qué es el segundo webinario del ciclo de webinarios de la gestión integrada del recurso hídrico de GWP Sudamérica 2021? Bienvenidos a todos los presentes. El tema de este webinario es las aguas subterráneas y la mitigación del efecto de sequía como fenómeno hidrológico extremo, su regulación en el derecho de aguas argentino. Este webinario es la presentación del trabajo del proyecto ganador, de uno de los proyectos ganadores, perdón, del concurso de proyectos que realizó la Global Water Partnership Sudamérica en el año 2020. En este caso, la ponencia está a cargo del doctor Nicolás del Solar y de la doctora Mariana Duosio. En estos webinarios estimamos la duración total de una hora, luego pondremos la presentación en el sitio de GWP Sudamérica, así como la grabación del webinario, posiblemente dentro de una semana o a principios de la semana. A los efectos de ordenarnos pedimos a los participantes, que no sean los disertantes, que mantengan los micrófonos apagados y que las preguntas o los aportes que quisieran realizar lo hagan a través del chat, donde iremos tomando notas y al cierre le iremos realizando las preguntas a los ponentes. Normalmente esta presentación la realiza Alejandra Mujica, que es la coordinadora regional de la Global Water Partnership Sudamérica, que, bueno, por razones médicas no puede estar presente en este momento. No sé si luego podrá incorporarse mientras estemos en el desarrollo. Yo quiero un poquito comentarles por qué la GWP Sudamérica selecciona esta temática y este trabajo como uno de los proyectos financiados en el año 2020. Primero porque la temática está profundamente ligada a la misión de la red de Global Water Partnership y también al plan estratégico 2020-2025, en especial a lo relativo a lograr una resiliencia al cambio climático a través del agua. Sabemos que el agua es una de las principales y primeras víctimas que tiene este cambio climático. En efecto, al hablar de sequías, que igual que las inundaciones sabemos son un fenómeno hidrológico extremo, que a causa de este cambio climático serán cada vez más profundas, estarán cada vez más presentes y serán más prolongadas y persistentes, es hablar de una temática que está en el corazón de las actividades de la Global Water Partnership y en especial de las acciones necesarias de llevar adelante para su mitigación y adaptación a los fenómenos que la producen y los fenómenos que éstas provocan. En este caso está presentado desde una perspectiva un poco local en Mendoza, que para quienes no lo sepan, los mendocinos siempre hablan de su tierra como un gran oasis en un desierto. Es cierto que es un oasis. Y un desierto porque donde la escasez del recurso es una permanente y que obliga, alienta, empuja a su estudio y a la planificación cuidadosa del uso de este recurso que es el agua, que es un recurso que todos sabemos es finito y de gran variabilidad, espacio temporal, local y especialmente en esta zona de nuestro continente, pero son cosas que se repiten en otros lugares de nuestro continente, por lo cual este enfoque local seguramente es extrapolable con sus particularidades a otros lugares de Sudamérica y de otros continentes. Por otro lado, el focalizar en las aguas subterráneas es, creemos, un acierto, porque las aguas subterráneas muchas veces son la hermanita pobre, como se dice, desde el estudio de las aguas. Allí se engloba aquella parte del ciclo hidrológico único que está muchas veces invisibilizada y que es una parte sustancial de este ciclo, que en algunos lugares es el salvavidas en época de sequías y en otros es la fuente de un agua segura para lograr aspectos fundamentales e ineludibles que son lograr un desarrollo sustentable de la sociedad. Desde la Global Water Partnership sostenemos que el enfoque de gestión integrada al recurso hídrico es necesario para poder gestionar el agua como una sola, el agua subterránea, el agua superficial, considerando este conjunto y tener un manejo coordinado de la explotación de las minas. Hay que evitar de esta manera, con esta coordinación, el agotamiento y contaminación de los acuíferos, ya sea por sobreexplotación o por mal uso, por mala praxis, y poder planificar acciones como, por ejemplo, recargas de acuíferos, como una tarea a llevar adelante de manera permanente. En este caso, los expositores de esta tarde y que trabajaron en el proyecto son el doctor en Derecho, Nicolás González del Solar, que es además máster en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, es docente de grado y posgrado de la Universidad de Mendoza y de la Universidad Nacional de Cuyo. Es autor de diversas publicaciones referidas al derecho del agua. Y bueno, ustedes las particularidades, digamos, de su currículum lo están pudiendo ver en el slide que se está poniendo. Yo quiero remarcar que él participa en el Foro Argentino del Agua o la Global Water Partnership Argentina, en representación del Instituto de Derecho de Agua y Ambiente de la Universidad de Mendoza. Ha sido miembro del comité directivo del mismo y que es un activo participante de GWP Argentina. Sus intervenciones siempre están dirigidas a fortalecer el foro y dar una mirada desde la perspectiva del derecho a esta cuestión de los recursos hídricos, poniéndonos en vereda a veces a los ingenieros, a los biólogos, que siempre tenemos una mirada un poco distinta. Está acompañado en esta oportunidad por la doctora Mariana Rugoso, que es miembro también investigadora del Instituto de Derecho de Agua y Ambiente y del Instituto Universitario de Investigación de Ciencias Ambientales de Aragón. También es docente de grado y posgrado de la Universidad de Mendoza, de la Universidad Nacional de Cuyo. Es también investigadora invitada en el Instituto de Derecho de Minería, de Minero y Energía de la Universidad de Ruhr, en Alemania. Y bueno, solo quería darles la bienvenida, agradecerles por el tiempo que están dispensando para hacer esta presentación y dejarlos a ellos que lleven adelante la misma. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Leandro por la presentación. Muchas gracias a todos por estar presentes en este webinario, especialmente gracias a GWDP, su filial Argentina a través del Foro Argentino del Agua, y a la coordinadora, por supuesto, de Sudamérica, a Corina, a Alejandra, a Marcelo, y a todos los que han hecho posible este webinario, han hecho posible este acceso a que realicemos estos proyectos, podamos postularnos a estos proyectos que son tan importantes y que, bueno, que terminen en este webinario, que ojalá hubiese sido un taller presencial, pero bueno, terminar en este webinario y en una publicación que vamos a hacer antes que termine el año. Así que muchas gracias a todos por estar, por escuchar, por interesarse y, por supuesto, a nuestros patronos, la GWDP, tanto el foro aquí en la Argentina, como Sudamérica y, por supuesto, internacionalmente, a la Global Water Partnership en general. ¿Marían? Bien, bueno, hago extensivo también los agradecimientos y todo lo que ha dicho Nicolás. No voy a robar más tiempo, así podemos comenzar con la presentación de los resultados de nuestro proyecto, en el que venimos trabajando desde el año anterior y un poco este año también. Bueno, como decíamos, el tema de nuestro proyecto fue las aguas subterráneas y la mitigación de los efectos de la sequía como un fenómeno hidrológico extremo, su regulación en el derecho de aguas argentino, como bien dice el título allí. Nosotros nos enfocamos mayormente en la gestión sostenible de los acuíferos como una práctica idónea para paliar las consecuencias de la sequía y, en general, ayudar a la adaptación de las comunidades a este cambio climático en cuanto a las características extremas de este fenómeno que es la sequía y que, como bien se decía, cada vez se presenta con más frecuente. La mira de nuestro proyecto estuvo puente en el manejo sostenible de las aguas subterráneas para garantizar esta seguridad hídrica de todo el sistema hidrológico. Como bien anticipaban, es un caso local, en principio nos centramos en el estudio de Argentina, un país que tiene diversas realidades geográficas, climáticas, de disponibilidad hídrica, y donde cada una de sus provincias ha gestionado el recurso hídrico en virtud o en función de su realidad hídrica particular. Así, por ejemplo, en aquellas áreas climáticas áridas o semiáridas, como es el caso de Mendoza, las áreas que representan casi el 70% del territorio de la Argentina, la mayoría de estas provincias, como es el caso de Mendoza-Racía, han puesto el foco en la escasez y no tanto en la sequía para la gestión del recurso hídrico. Quizás una aclaración, porque para que todos aquellos que no sean argentinos y entiendan el porqué de estudiar el régimen mendocino, es que Argentina es un estado federal donde coexisten nación, 24 jurisdicciones, que son 23 provincias de una ciudad autónoma de Buenos Aires, donde la competencia para regular sobre el uso y aprovechamiento, en este caso, de las aguas, es una competencia que se han reservado en las provincias nacionales, sino tanta legislación de esa competencia. En el caso de Mendoza, fue la primera en que hacer esta competencia al dictar su ley de aguas en el año 1884 y algunas provincias recién lo han hecho hasta hace muy poco, en el año 2017, 2016, Tierra del Fuego, Santa Fe, por poner unos ejemplos. Bien, para comenzar, me parece importante hacer esta distinción, quizás los técnicos acá me van a corregir si digo alguna barbaridad, pero hacer esta breve distinción entre que entendemos por sequía y escasez, que parecieran ser igual, pero que no lo son, sin entrar en una distinción muy técnica y profunda, sin hablar de escasez coyuntural o estructural, porque escapa al alcance, sobre todo, me escapa a mi capacidad. Si puedo decir, establecer algunas precisiones sobre que cuando hablamos de sequía, hablamos de una disminución temporal de la disponibilidad de agua, no vinculado tanto a la demanda, esta disminución temporal, consecuencia de una escasez de precipitaciones, en tanto que la escasez está más vinculado a una demanda de agua que supera la de los recursos hídricos disponibles para ser explotado en condiciones de sustentabilidad. En esto quizás tomamos una distinción que hace el profesor Envir acerca de un carácter que quizás los diferencia, como por ejemplo esto de que la escasez se presenta como permanente, en tanto que la sequía en principio aparece como temporal, y digo en principio porque con el cambio climático cada vez se va presentando con más frecuencia de recurrencia. Lo cierto es que esta característica de la sequía, esta recurrencia que se presenta como consecuencia del cambio climático ha llevado al ámbito jurídico también a replantearnos la forma en la cual abordamos a este fenómeno que en un principio se trataba como una catástrofe, se adoptaban medidas para la mitigación de la sequía, hoy la licitación ha ido evolucionando en función de gestionar los riesgos de la sequía y adoptar medidas más bien preventivas que nos lleven a replantearnos los comportamientos que vamos a adoptar en relación a la gestión del recurso de hídrico para hacer frente a este fenómeno. Frente a esto, a lo largo de nuestro trabajo, nosotros identificamos que una herramienta base y fundamental de la cual se debe partir es la planificación. Esta planificación donde un caso que quizás nos pareció interesante, relevante era el caso que tenía España, donde se han llevado adelante planes de sequías especiales que están gestionados por cada organismo de cuenca, es decir, tenemos los planes de sequía para la Confederación Hidrográfica del Ebro, del Duero, por citar algunos ejemplos, que están desde el año 2007 y que han sufrido modificaciones en función, o los han ido readaptando. Estos planes se someten a evaluaciones de impacto ambiental estratégica, si bien se ajustan a una normativa marco europea en materia de aguas, lo cierto es que además están enmarcados en un plan hidrológico nacional. Y eso es lo que quizás nosotros hemos visto como una carencia cuando nos pusimos, o sea, nos estuvimos frente a analizar esta situación en el ámbito argentino y sobre todo en el ámbito mendocino, donde tuvimos un intento fallido de un plan de sequía en el año 2018 que no prosperó, quizás me animo a decir, por lo aventurado de este plan, porque sobre todo en materia de aguas subterráneas, la gestión que se ha hecho en Mendoza, la verdad es que no se ha ido a una planificación. Mendoza lleva más de 10 años de emergencia hídrica y no cuenta con un balance hídrico integral de aguas superficiales y subterráneas por cuenta, que podríamos decir que es la base para partir a analizar o realizar un plan de sequía, si quisiéramos. En el año 2017, se inició un procedimiento de reordenamiento de aguas subterráneas en el ámbito del Departamento General de Irrigación, que es la autoridad encargada de la gestión del recurso hídrico en Mendoza, que preveía la realización de estudios y de conocer realmente la situación actual de los apúlperos en Mendoza. En los últimos cuatro años después, me animo a decir que no han habido avances concretos en este sentido. Y la gestión del recurso hídrico en materia de aguas subterráneas, la verdad es que está muy alejada de esta planificación que nosotros consideramos que es esencial y es la base y la cual se debe partir. Dicho esto, entiendo que en esta planificación deben estar presentes ciertas herramientas para gestionar este recurso hídrico. Estas herramientas que, si bien en Mendoza se han previsto herramientas en materia de aguas superficiales para la escasez, como por ejemplo han sido los regímenes de turnados, no los hay en materia de aguas subterráneas. Y mucho menos cuando hablamos de sequías. Y acá las aguas subterráneas entendemos que tienen un valor fundamental, ofrecen una reserva muy importante para hacer frente a los efectos de la sequía. Acá algunos datos que pueden ver en la diapositiva en cuanto a las reservas de aguas subterráneas que aumentan aún más de valor cuando la gestionamos con una extracción extraordinaria y sostenible de recursos hídricos subterráneas. En este contexto nos planteamos como objetivo general de nuestro proyecto identificar herramientas y analizarlas dentro del marco normativo argentino, en especial la legislación mendocina desde una perspectiva crítica. También analizamos algunas experiencias comparadas que entendíamos que nos iban a permitir ofrecer alguna propuesta de tipo superador. Como resultado identificamos algunas herramientas sobre las cuales profundizamos en el análisis que luego el doctor González del Soler seguramente se va a ocupar de hacer algunas precisiones más o acá las voy a dejar un poco introducidas. La primera de ellas el uso conjunto de las aguas subterráneas y superficiales como este manejo integral y coordinado de estos dos recursos que responden a esta noción de gestión hídrica integrada de los recursos dentro de una misma cuenca que si bien desde el punto de vista jurídico las distintas administraciones argentinas se han preocupado por incorporarla lo cierto es que en la experiencia práctica estas experiencias son diría yo nulas. Otra técnica un poco más técnica sobre la cual algo se dijo al inicio de nuestras presentaciones la recarga artificial de acuíferos son las técnicas que permiten introducir agua a un acuífero de modo de aumentar su disponibilidad hídrica dependiendo también de la capacidad de este acuífero para recepcionar este agua como también la calidad que va a tener el agua que ingresamos a ese acuífero hay diferentes sistemas de recarga de acuífero dependiendo de la técnica que se utilice del tipo de agua que se le incorpore ya sea superficial subterránea agua regenerada desalada lo cierto es que esta técnica que se utiliza en muchos lugares del mundo hay experiencias en Alemania en Estados Unidos en California en España en Israel en Latinoamérica algunas experiencias en México Perú lo cierto es que en Argentina en particularmente en Mendoza aún cuando su normativa lo prevé las experiencias son prácticamente en Mendoza no hay experiencia en materia de recarga artificial de acuíferos y en Argentina tampoco hemos identificado alguna y por último otra herramienta que nos parecía o que identificamos como fundamental aún cuando estábamos hablando de las sequías sabemos que las inundaciones también son un fenómeno hidrológico extremo consecuencia de este cambio climático y consecuencia no no hay que consecuencia que me voy a corregir porque ni las inundaciones ni las sequías son un producto del cambio climático sino que en realidad le podemos atribuir al cambio climático la recurrencia o la mayor frecuencia con la que se van a producir lo cierto es que las inundaciones también son un fenómeno hidrológico extremo que se ha visto acrecentado y donde las aguas subterráneas también juegan un papel importante para la mitigación de sus efectos un ejemplo de lo que hemos encontrado que seguramente Nicolás va a desarrollar es esto de utilizar los acuíferos para almacenar aguas que anegan superficies productivas bien estas son las tres herramientas bases fundamentales que identificamos a lo largo de nuestro trabajo ahora voy a accederle el lugar a Nicolás para que si quiere profundizar un poco más en EDA lo haga voy a dejar de compartir así comparte bueno muy bien Mariana muchas gracias bueno voy a compartir dos así continuamos bien como bien Mariana indicaba algunas algunas de las herramientas que hemos identificado en este proyecto sobre las cuales hemos querido profundizar están relacionadas con el uso y la utilización conjunta de las aguas superficiales y subterráneas la recarga de acuíferos y la utilización de los acuíferos como amortiguadores o almacenadores temporarios para las avenidas extraordinarias las que naturalmente ocurren por el propio régimen estacional o de manera excepcional extrema o recurrente que el cambio climático nos provoca a ver para no para no este enfocarme exclusivamente a las cuestiones de la gestión todavía de los acuíferos y del agua subterránea específicamente sino que esté totalmente relacionado como una herramienta para paliar un fenómeno extremo como es la sequía como consecuencia del cambio climático porque la sequía puede ser un fenómeno extremo o temporario o temporal y no consecuencia del cambio climático pues lo ha habido desde que el mundo es mundo estas herramientas son parte de medidas generales de aplicación en una situación de sequía que por supuesto van a ir aumentando paulatinamente o intensificando las actuaciones que haga la administración a medida que esa sequía y esa situación de falta de recursos por cuestiones vinculadas al cambio climático son necesarias alguna experiencia comparada como bien decía Mariana recién ya sea en Estados Unidos o en algunos países de Europa especialmente en España están perfectamente establecidas en los planes de sequía por ejemplo hay medidas de normalidad medidas de prealerta medidas de alerta y medidas de emergencia entre las medidas de normalidad y relacionadas con la gestión del agua subterránea hacen no es cierto a políticas y a largo plazo y planificaciones hidrológicas que tiene que ir realizando la propia institución el propio estado la propia autoridad del agua de manera natural de manera normal recopilación de datos avanzar en el mejoramiento de estudio de las masas de agua las caracterizaciones geométricas hidráulicas y la calidad de las masas de agua el uso y la utilización conjunta es parte de la normalidad no solamente de la normalidad en una situación donde estamos frente a la utilización y al manejo de un de un recurso crítico y estratégico independientemente de estar presente una situación extraordinaria o de alerta o de emergencia el uso y la utilización conjunta que por ejemplo la vemos en alguna normativa en algún decreto en alguna ley en un plan de sequía o de emergencia hídrica como un manejo extraordinario del recurso hídrico en situación de emergencia pues no tiene nada de eso también es una es una política de manejo ordinario por decirlo de alguna manera y normal este manejo coordinado entre las aguas superficiales y subterráneas es parte de entender algo de lo que los especialistas nos llenamos y los hacedores de política hídrica también se llenan la boca que es la relación entre el agua superficial y el agua subterránea la unidad del ciclo hidrológico como lo aprendimos en la escuela o la gestión integrada de los recursos hídricos esa conexión natural que hay entre todo tipo de aguas incluso la biosfera la humedad del suelo la evapotranspiración etcétera etcétera y es necesario entonces ese uso y utilización conjunto vamos a ver que son medidas que se han utilizado poco mal y de manera extraordinaria y no han hecho a la normalidad entonces esta situación de normalidad hace que cuando estamos en situaciones de prealerta de alerta y de emergencia tengamos que salir disculpa que lo diga así de manera de hablar pero lo cierto es que el estado y las autoridades de agua tengan que salir a pasar de una situación de relativa estabilidad en 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 el estado de la oferta y la demanda hídrica y la disponibilidad hídrica a un estatus totalmente de emergencia y extraordinario y excepcional con las consecuencias malas que tiene de estar viviendo en en estados de excepción de anormalidad y de emergencia por falta de previsión y de una adaptación paulatina y es por eso que hablaba de la necesidad de tener situaciones de normalidad de prealerta de alerta de emergencia y no solamente de normalidad y pasar directamente a la emergencia sino lo que hacemos es correr atrás de una zanahoria que en vez de llamarse ciclo hidrológico se termina llamando ciclo hidro y lógico bien aquí he hecho una diferencia entre lo que es el uso y la utilización conjunta entre el manejo del agua subterránea y la superficial y la administración y la gestión conjunta que es algo mucho más complejo aquí ya hay una necesidad de presupuestos legales es decir que esté previsto en las leyes en la normativa en las directivas cualquiera fuera la ingeniería jurídica que utilice un estado para habilitar esta administración y esta gestión conjunta una voluntad y una decisión política también y esto es fundamental esto también es fundamental ya lo vamos a ver más profundamente porque en ocasiones no hay decisión política de una administración y una gestión conjunta del agua superficial y subterránea por darles un ejemplo en la provincia de Mendoza está muy fuertemente arraigado y tiene una estructura muy fuerte porque tiene más de 100 años los consorcios de usuarios de aguas superficiales ya sea las inspecciones de cauce y las creadas hace mucho menos tiempo asociaciones de inspecciones de cauce o estas personas jurídicas estos colectivos de segundo grado como como lo llaman por ejemplo la ley de aguas de Chile las sociedades de canalistas etcétera que aglutinan inspecciones de causa entonces a veces no hay decisión política o voluntad política por falta de interés o desconocimiento o porque no es fácil la implementación como vamos a ver más adelante de coordinar de manera conjunta y armonizada el manejo de las aguas superficiales y subterráneas porque como bien decía Leandro en la presentación esta hermana pobre o mejor dicho no quiero hacer una una referencia de género pero si son una suerte de concesionarios o usuarios de segunda categoría en ocasiones y la conciencia colectiva por ejemplo entender el beneficio social económico y ambiental en general de una gestión integrada de recursos y por supuesto muchos me estarán diciendo bueno no me está diciendo nada nuevo y claro que no le estoy diciendo nada nuevo pero no se aplica y no se hace y no se hace dentro de la normalidad que después se van a ir intensificando está también la orientación de los usuarios del agua sobre el buen uso del recurso evitando despilfarros el uso racional hay también medidas relativas al aumento de la oferta del agua en general en el caso del agua subterránea va a estar relacionado con algunos de los temas que vamos a tocar más adelante que es la recarga de los acuíferos a la gestión combinada de la disponibilidad de las necesidades el uso del agua y así ir avanzando hacia mejorar los sistemas de aplicación del agua en la tierra la ordenación de los cultivos la supresión de las pérdidas por conducciones esto no es otra cosa que gestión y es parte de la administración no solamente no solamente hay una mala en general en los sistemas de aguas superficiales que utilizan sistemas de conducción a cielo abierto y en gran parte del país y en muchos en muchos lugares de Sudamérica no impermeabilizados hay una gran pérdida por percolación pero también por evaporación por robos también de agua hay robos de agua es decir hay muchas variables por las cuales la eficiencia en la conducción del agua es muy mala y también ocurre con el agua subterránea en un país donde hay miles de pozos clandestinos o miles de pozos vetustos con una con su estructura infraestructura mejor dicho hidráulica vencida o agotada donde una perforación con una tubería de 200 metros está o rajada o pinchada o rota y también hay pérdidas de agua entonces esas pérdidas de agua se trasladan a otras sinergias negativas es decir el pozo se mantiene prendido más tiempo porque saca menos agua entonces es más consumo de energía entonces en un país donde su materia energética es principalmente basada en combustibles fósiles en donde hay que embalsar para producir energía hidroeléctrica con las consecuencias que eso tiene aguas abajo de donde está la generadora de energía es decir hay una sinergia negativa general y por eso esto se tiene que entender de manera macroscópica y no solamente microscópica porque esa es la forma de entender el comportamiento de la gestión real gestión integrada de recursos hídricos empecé hablándoles de un caño pinchado de una perforación y terminé diciéndoles que esto puede llegar a la necesidad de tener que embalsar y no hacer sueltas de agua abajo para que rieguen los que están abajo de un paredón de una represa es para entender la complejidad holística de la materia nos pareció interesante y es parte del proyecto también porque justamente la idea es que nos tenga una divulgación general porque es la es la misión de GWP ¿no es cierto? crear insumos no solamente para los tomadores de decisión sino también para los todos los stakeholders para todos los interesados en general en la cuestión hídrica y por eso no vamos y venimos de nuestro encasillamiento jurídico como abogado especialista pero algunas precisiones terminológicas son interesadas como entender que es un acuífero sobreexplotado si un acuífero sobreexplotado es lo mismo que se haya agotado la fuente o no o solamente es un acuífero sobreexplotado temporalmente que tiene remediación es solamente cuando las extracciones superan la recarga media del acuífero y dónde está la recarga del acuífero dónde se hace y qué es lo que recarga el acuífero vamos a a profundizar un poco porque soy abogado y acá hay especialista en hidrogeología y en hidrología y en geología ojo hay precisiones terminológicas legales que dictan un poco o mucho de lo que puede ser un concepto o una definición estrictamente técnica sino que se hace para que haya seguridad jurídica entonces puede haber también precisiones terminológicas dadas o sea definiciones y conceptos dados por la normativa para encuadrar y definir y tipificar la problemática entonces bueno un acuífero sobreexplotado es aquel donde hay un descenso en el nivel piezométrico por tal y tal razón entonces puede haber también una 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 definición y un concepto jurídico que como les digo puede ser muy aceptado por por los técnicos por los ingenieros medianamente aceptado o no y como sucederá oportunamente y lo voy a ver un poquito más abajo en esta misma placa va a terminar siendo que decisión de un juez quien interprete que es un acuífero sobreexplotado o cuando una extracción supera la recarga media de un acuífero en un caso concreto cuando haya una discusión ya sea de un particular con el estado o particulares entre sí fíjense fíjense el último a lo que me refería recién la última frase de esta plaquita la presunción de tributariedad esta relación de interconexión entre el agua superficial y subterránea si yo les pregunto a ustedes bueno hay relación entre un curso natural y un acuífero que está cerca voy a ser así de vago en la pregunta que está cerca que está cercano que está a dos a trescientos metros a un kilómetro a cinco kilómetros bueno por eso debe existir una precisión terminológica y terminan siendo los jueces o quien decida si esto eventualmente llega a una contienda judicial ¿no es cierto? quien nos dirá fíjense que es un caso interesante de la corte de colorado en Estados Unidos una extracción fíjense una extracción de cien años que no afecta un curso de agua hidrológicamente un curso de agua no está hidrológicamente conectado y si lo está si afecta luego de 40 años de extracción esto no es la biblia es una solución a una contienda en un caso concreto voy a continuar sobre el uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas y como medio ¿no es cierto? para manejar las situaciones de sequía sobre todo ¿por qué no hablo de escasez? porque la escasez se puede ver a muchas cosas a mal manejo a mala gestión de hecho las Naciones Unidas imputan la escasez del agua un 40% a cuestiones naturales de distribución en el mapa en el globo terráqueo y un 60% está relacionado con la mala gestión la mala administración o la deficiente gestión o administración el uso conjunto del agua superficial y subterráneas es fundamental es hace algo tan elemental que es el uso integral y coordinado de los recursos naturales como lo dije en la placa anterior a la conexión necesaria que hay entre las aguas superficiales y subterráneas se utiliza mucho para mejorar la calidad del agua aquí yo he puesto un ejemplo que hay aquí en Mendoza pero se ha utilizado también en otras provincias en otros países como en Chile donde hay una mezcla o una dilución que aquí las normativas lo han prohibido la dilución de agua que tenga una carga de fluentes con otro tipo de agua que sea agua viva o virgen pero está demostrado que es una buena es una buena técnica y una eficiente técnica para mejorar el agua y para ser reuso y para utilizar todo el agua o todo el recurso hídrico que tenemos también se hace para las técnicas de utilización alternada no solamente en épocas de escasez o en años secos para poder manejar los tiempos y el manejo de la recarga y la descarga y también la sobreexplotación controlada que esto está relacionado con esto con los buffers de los acuíferos para aumentar para aumentar la dotación superficial también se ha usado mucho aquí en la provincia de Mendoza pero bueno es un caso especial y paradigmático pero ojo también lo ha sido en España donde la administración del agua y el estado se ha enfocado principalmente a dar respuesta al uso del agua superficial y no la subterránea aquí lo voy a pasar muy rápido pero es la regulación la legislación de aguas de Mendoza donde por supuesto está prevista la recarga de los acuíferos como parte también de una medida de aumento de la oferta y de la disponibilidad hídrica como un modo ¿no es cierto? de la gestión y el manejo de los aguas subterráneas y los acuíferos para mitigar los efectos de la sequía aquí ya acá puede haber unas acá ya podemos entrar a medidas ya de alerta de prealerta incluso de emergencia casos de sequía que es la utilización de de algunas medidas estrictamente jurídicas o herramientas jurídicas como son las restricciones al dominio privado ahí está presente el ingeniero Albrú que se va a acordar cuando se presentó en la legislatura el plan de sequía acá del que hablaba Mariano en el año 2018 justamente uno de los artículos que que observaron ¿no es cierto? la gente de ACOB y los regantes en general estaba relacionado con la la posibilidad ¿no es cierto? de realizar algunas exacciones legales por parte del Estado y la restricción al dominio privado este las ocupaciones temporarias etcétera los elementos de control volumétrico son de normalidad y otro de los problemas que ha habido en la Argentina los elementos de control volumétrico solamente se han utilizado y se ha disparado la orden y la idea de que sean utilizados en lugares donde hay áreas de restricción en la perforación de pozos de agua con situaciones de emergencia y son medidas de normalidad es decir esto esto no es otra cosa que un ejemplo de de que el Estado las administraciones del agua necesitan tener por supuesto un buen plan de manejo de sequía pero y planes de manejo del recurso hídrico que tengan distintos distintas fases de normalidad de prealerta como dije recién situaciones extremas y entender e identificar a qué se deben esas situaciones extremas bueno sobre este tema para pasar a otra herramienta de gestión si es que tengo tiempo voy a hacer más rápido estas herramientas de utilización conjunta no deben ser únicamente instrumentos mediante la urgencia y la emergencia sino que tienen que ser cuestiones de normalidad hay una suerte de vacío desde todo punto de vista técnico y legal en realidad tecno-burocrático porque los técnicos saben muy bien cómo se hace un sistema de uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas pero es tecno-burocrático va más allá de cómo se debe manejar de manera conjunta y administrar conjuntamente otro de los puntos que lo que hago aquí es reiterar es como les dije es mundialmente unánime la afirmación que la escasez tiene que ver con un manejo ineficiente del agua a diferencia de la sequía y está claro que el uso la utilización la gestión y la administración conjunta si no hay voluntad política si los tomadores de decisión no realizan un real plan no es fácil no es fácil y aquí en la gestión de administración conjunta viene el tema que sigue no es fácil pero es un desafío y la idea es que los tomadores de decisión en administraciones tan críticas importantes y fundamentales como es el manejo de recursos hídricos bueno tomen y tengan ganas de asumir ese tipo de desafío aquí esto es parte de la crítica que también hemos encontrado en este en este proyecto no es cierto que es que hemos visto que en la Argentina en general las políticas hídricas son esencialmente superficialistas la comunidad de usuarios de usuarios superficiales están muy bien arraigados muy bien organizados tremendamente bien reconocidos política y administrativamente y así deben serlo y los de aguas subterráneas deberían tender en algún momento a eso y aquí el tercer punto es muy interesante porque en la Argentina se han tomado muchas políticas y en otros países también por ejemplo en España también ha sido así sobre aguas subterráneas pero atendiendo a necesidades de los usuarios de aguas superficiales por ejemplo en Mendoza las áreas de restricción en general se crearon a partir por supuesto de dictámenes técnicos pero también necesitaron el informe de los usuarios de aguas superficiales acerca de la crisis a la que estaba a la que a la que estaban llevando no es cierto una autorización desmedida no controlada o no manejada bien de de perforaciones de aguas subterráneas y por supuesto como bien decía Mariana al inicio de la presentación los balances hídricos son superficiales han sido eminentemente superficiales muy poca en muy pocos casos han sido a nivel subterráneo y del punto de vista internacional ocurre exactamente lo mismo internacionalmente se ha avanzado muchísimo en la gestión y el manejo de los usos de los recursos hídricos superficiales por ejemplo tenemos más que ver la convención de Nueva York sobre los usos distintos de la navegación de los cursos de agua pero no tenemos nada con respecto a las aguas subterráneas el conflicto que podemos tener interjurisdiccional con otros estados provinciales están relacionados con el agua superficial y jamás tocan la materia del agua subterránea el otro punto muy importante y que hace previo a esto voy a terminar algo más que está relacionada con yo no sé lo tenemos más adelante sobre la recarga de acuíferos que es muy importante que me quedó pendiente y está relacionado con el cambio climático quienes estudian el régimen de descarga y recarga de acuíferos en ocasión de la existencia del cambio climático han llegado al punto de analizar que la elevación de la temperatura el aumento de la temperatura media y el aumento de los niveles de dióxido de carbono también han hecho que se afecte la evapotranspiración y la evaporación de los cursos de agua y ocurre un fenómeno que es muy especial y en esto es específico de las aguas subterráneas por ejemplo el impacto del cambio climático en la recarga de los acuíferos no siempre es el mismo por ejemplo en lugares que son áridos o semiáridos como Mendoza no pueden no pueden manejarse de la misma manera que de otros lugares que son áridos o semiáridos como Santiago del Estero por ejemplo o algunas zonas de Santiago del Estero ¿por qué? porque Mendoza está al lado de la montaña entonces tiene otro régimen de recarga de acuíferos entonces no solamente es una zona árida o semiárida sino que también es una zona de altitud alta por valga la redundancia entonces nosotros a veces por la elevación de la temperatura media y la menor precipitación a veces no hace a una menor recarga de acuíferos pero sí puede hacer a una menor escorrentía de cursos superficiales ¿cómo es esto? porque puede ser puede ocurrir que el aumento de la temperatura media implique un mayor deshielo del permafrost algo que provoca una mayor recarga de acuíferos pero quizá no un aumento de la escorrentía o de la oferta superficial también puede ser que los acuíferos crezcan o mejoren su tasa de recarga de manera anticipada es decir lo que antes se deshielaba antes el deshielo o la fundición de la fusión perdón de las nieves y de los hielos que se provocaba en la primavera o llegado el verano ahora puede ocurrir también en invierno y justamente por la elevación de la temperatura entonces hay cuestiones que el cambio climático ha afectado mucho sobre el régimen de recarga y de la descarga también de de los acuíferos bien el otro el otro punto que hemos tocado en el en este proyecto es la participación de los usuarios en agua subterránea de lo cual algo hablé hace un ratito pero también hacen a esta autogestión al igual que el manejo de las aguas superficiales es importante también la autogestión y el autocontrol por supuesto siempre en el convencimiento de que estamos hablando de bienes de dominio público y solamente la gestión hace la participación es amplia la gestión hace más a la autogestión intra usuarios del agua subterránea al igual que las aguas superficiales no es fácil es muy complejo en cualquier modelo comparado que intentemos obtener el reconocimiento de la configuración de las consorcios de usuarios de aguas subterráneas en Perú en Chile en Argentina en España en México encuentran ciertas complicaciones ¿por qué? porque en cierto en cierto sentido el usuario de aguas subterráneas no es cierto no usufructúa ni utiliza obras públicas ni obras de gran envergadura que no pagó ni tiene esas obras subsidiadas aunque sí por ejemplo la tarifa eléctrica puede tenerla o no subsidiada tenemos abajo ahí algún puntito interesante en el que hemos estudiado en el proyecto pero la configuración no es fácil pero no solamente la configuración de consorcios de usuarios de aguas subterráneas intra usuarios sino también su reconocimiento y su este armonización con todo el sistema de administración y la gestión del agua en una comunidad determinada es complejo es muy complejo y por eso esto requiere realmente un plan experto lograr que esa gestión integral de recursos esa unidad del ciclo hidrológico de la que vengo hablando hace 20 o no sé cuántos minutos todo eso se materialice y se institucionalice en que un consorcio de usuarios de aguas subterráneas pueda de alguna manera coordinar armonizar y amalgamarse con un consorcio de aguas superficiales tiene que estar previsto en la ley está previsto en la ley argentina en algunas provincias y en Mendoza también ahora voy a voy a ir un poquito más sobre el tema con el tema respecto a la complejidad de los subsidios bueno esto también lo hemos tocado en el en el en el proyecto y está relacionado también con cuestiones relativas a las medidas sobre este la la situación de sequías porque justamente un un usuario de agua subterránea que tiene como dije recién una tarifa eléctrica subsidiada el agua le sale barata entonces este puede tener prendido un pozo 24 horas 7 días a la semana en cambio si sacamos un subsidio por ejemplo cuando en México se discutió la eliminación de la tarifa T9 que es la tarifa nocturna bueno por supuesto como una una forma y un medio de este de paliar y y desalentar el despilfarro del agua ¿no es cierto? y y fomentar el uso racional del agua bueno por supuesto la tarifa eléctrica aumentó mucho más los productores dejaron de ser competitivos ¿no es cierto? y perdieron mercados perdieron ciertos mercados este porque ya no eran competitivos porque sus precios ya no eran competitivos entonces la complejidad los subsidios como ustedes saben distorsionan a veces para bien y otras veces para mal la forma distorsionan y no no logran el objetivo final no logran el objetivo final sino que solucionan este alguna parte del problema y no todo del problema el otro caso es interesante sobre la Comisión Europea contra la República de Alemania algo algo similar ¿no es cierto? de este los subsidios a los agricultores pero algunas algunos modos o medidas para este desalentar el uso del agua subterránea ha sido sacar subsidios pero esto trae ese otro problema ¿cómo voy Leandro? eh ya estamos este en 45 50 minutos de exposición Nicolás bueno voy a ir reablando avisamos así después dejamos un espacio para alguna consulta por supuesto y tenemos asignado presupuesto para para la difusión este física en algún este en algún formato papel o electrónico así que bueno todos lo van a tener disponible eh solo mencionar que por ejemplo en la Argentina la participación de los usuarios del agua subterránea en la administración y en la gestión del agua es incipiente o nula no existe a pesar que está prevista en la mayoría de las normativas provinciales este que estoy poniendo aquí en el slide es el mejor ejemplo que tiene la Argentina pero no suficiente pero es algo que podría ir tendiéndose que es esta consorcia agua subterránea de la primera zona en Córdoba están aprobados por ley necesitan no solamente su conformación no estatal como una inspección de cauce o como un consorcio de agua en general su conformación legal no estatal sino que además necesitan tener una aprobación estatal como hace aquí por ejemplo el tribunal administrativo no es cierto que quien da la venia no es cierto autoriza convertirse en una inspección o no de cauce lo mismo ocurre para los usuarios de agua subterránea y en Córdoba también necesitan un reconocimiento legal esta situación no es cierto no riñe pero sí como les dije tiene dificultad de 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 incorporarse en esa tradición de la política la administración hídrica esencialmente superficial y en la comunidad de usuarios superficiales que tenemos como interesante en el en el proyecto también van a poder ver este cuál es la forma y los factores posibles de aglutinamiento de los de los usuarios del agua subterránea tenemos algunos mandatos legales y damos los ejemplos de que son una obra común o una captación común una fuente un sector hidrológico una masa de agua común bueno explicamos un poco eso también en el en el en el proyecto la idea es ir mucho más allá a una mera a explicar cómo se arma un consorcio de usuarios de agua en especial de agua subterránea como un modo también de gestionar bien el agua porque se trata de eso nosotros somos abogados y como y como la idea es no cierto la participación de este proyecto GWP su función principal es siempre no cierto la producción de un stock de información y de un insumo que sirva para los tomadores de decisión entonces no vamos a profundizar en este momento con cuestiones estrictamente técnicas pero si perfectamente darle no cierto una una este un documento que sirva de base no cierto para ir hacia este un un objetivo que si hay voluntad política como dije hace 40 minutos este seguramente puede llegar a buen puerto incluso hasta en cuanto a las obras de captación que hoy son individuales poder lograr que sean comunes y que sean públicas para hacer un mejor manejo y un mejor control en muchas partes del país y en Mendoza parte de la del problema del uso este descontrolado y sin control del agua subterránea son las captaciones clandestinas también bien bueno y finalmente para no dejar un tema sin tocar por si alguno le causó alguna este los acuíferos como como buffers y almacenamientos y amortiguación de inundaciones no cierto bueno el rol que tienen los acuíferos para almacenar aguas que anegan superficies productivas y como no cierto utilizarlos para que este o sea saturar utilizarlos como como superficies saturadas y desaturarlos para que después vuelvan nuevamente a soportar una saturación por una por una inundación de eso se trata que también ocurre mucho sobre todo bueno en la pampa y en el este argentino sobre todo ¿no? y este y los bancos de agua utilizando eso flujo de corriente en exceso también que pueden utilizarse los acuíferos se pueden utilizar perfectamente para ello bueno muchas gracias Nicolás muchas gracias Mariana sin lugar a dudas este tema da para no hablar 40 50 minutos sino varios días como vos decías talleres pero bueno es un poco en este en esta época de virtualidad y de de bombardeo de de webinario zoom reuniones este limitamos un poco el tiempo porque de todas formas el proyecto el trabajo estará disponible y estoy seguro que quienes quieran hacer alguna consulta ustedes estarán dispuestos yo para para como para cerrar esta cuestión me gustaría algunas cositas que he ido anotando de algunos chat así hacemos dos como máximo tres preguntas había alguien que consultaba sobre el tema que no has tocado explícitamente que son los procesos de fracking que también son para explotación petrolera pero si tiene algún enmarcamiento en la protección de los acuíferos en Mendoza con la consulta ¿Hay alguna pregunta específica al respecto o quieren que que si que enmarcamiento tienen en la protección de los acuíferos del fracking realmente ninguna la realidad es que ninguna a ver la los informes del estado es y lo es se condice y se compadece con los informes de quienes están realizando esa actividad de fractura hidráulica y son que en primer lugar que eso se realiza esa esa maniobras se realizan a una profundidad tal que no afecta los acuíferos y las áreas saturadas de agua dulce y lo mismo dice el estado y en segundo lugar es que en cuanto a eso hay otras cuestiones relacionadas con la logística del uso de agua y reuso de agua y que no utilizan agua que traen no hay no hay insumo autóctono sino que es alóctono no eso puedo decir tengo muy serias dudas que eso sea así bien luego hay una consulta desde Nicaragua de Donald dice al parecer la región central y sur de Chile tiene una sequía que dura ya 60 años si esto digamos que se dice que es provocada por plantaciones de aguacate la pregunta es qué efecto ha tenido este fenómeno de la sequía en la frontera con Indante con Argentina ninguna ninguna yo creo que ninguna por supuesto no soy especialista de Yanila perfectamente podrían explicar ese fenómeno de esa interrelación entre los frentes pacíficos y la comunicación no es cierto hacia el Atlántico pero desde partiendo de la base donde hay un divorcio real de las aguas no es cierto entre la frontera argentina y chilena esa situación de escasez y de sequía que hay en Chile provocada por lo que sea por la actividad minera que ahora se le está exigiendo no es cierto desde cierta latitud hacia arriba no es cierto de desalar y no poder usar agua dulce sino que tienen que desalar o esta este uso que es verdad este uso este este gran consumidor de agua que es no es cierto la palta o el aguacate en Chile que es real pero no no hay relación entre esa situación en Chile con la Argentina por lo menos no está planteada hasta el momento de esa manera en esa zona en la región central y hacia el norte quizá en el sur donde donde las fronteras son más más bajas no es cierto puede haber muchísima más relación bien gracias Nicolás ahora yo quiero hacer una consulta Nicolás en algún slide hablabas de que en Mendoza había unos 300.000 pozos realizados por particulares en la Argentina bien me parecía muchísimo era la pregunta es si la ejecución de esos pozos está efectivamente controlada por el Estado en lo relativo a la calidad de la ejecución para evitar daños a los acuíferos y también en la explotación y si esa actividad está financiada por alguien si es que hubiera ese control del Estado específicamente en Mendoza Leandro si digamos en Mendoza es donde más podría decirte mira en Mendoza es probable que haya el registro tenga aproximadamente encriptas unas 11.000 11.500 12.000 perforaciones y seguramente solo la mitad un poco más de la mitad estén activas muchas muchas de esas perforaciones se hicieron antes del año 74 que es cuando se dictaron las leyes de agua subterránea en Mendoza y se hacían por los particulares en muchísimas ocasiones sin ningún tipo de aviso de denuncio a la administración de autorización de nada así que es probable que haya muchísimas esas perforaciones que están encriptas o que no funcionan que están clandestinas o que no tienen la administración no tienen la menor idea que existen y son por supuesto un foco de contaminación para los escuíferos en cuanto a esas perforaciones cuando se realizan en general es todo financiamiento privado es todo financiamiento privado en particular que es lo que hace un poco también a que los usuarios de agua subterránea sean una suerte de lobo solitario agrícola que no pueden ser así no deberían ser así pero lo cierto es que el sistema está dado de esa manera el sistema está dado de esa manera no debería ser así no es como el usuario de agua superficial que tiene que estar sí o sí obligatoriamente aglutinado en un colectivo de regantes sí creo que es una realidad que no es solo de Mendoza sino por lo menos de todo el país y como vos dices esos lobos solitarios a veces desconocen la afectación que hacen en el acuífero porque siempre ven su pozo pero cuando tenemos tal cantidad de explotaciones se pueden hacer comunicaciones entre Napa que son muy graves bueno pasando ya una hora y cuarto del webinario creo que bueno no sé si por favor le pedimos que prendan las cámaras así Corina o Marcelo realizan las fotos de los participantes mientras yo le agradezco también aparte a Marcelo Farro que ha estado en la parte técnica Corina que ha estado en las cuestiones de comunicación y también en todo el apoyo del armado de este webinario y los invito a los participantes que aún no sean parte de la Global Water Partnership a acercarse a formar parte de esta red que a nivel mundial tiene más de 3.500 participantes y en Sudamérica tenemos más de 350 en Argentina más de 54 acá aprovecho para saludarlo al nuevo presidente de la Global Water Partnership en el foro argentino del agua Héctor Héctor bueno Hugo Albreu que es representante de ACOBI de ahí de Mendoza también será conocido por ustedes ahí Corina está poniendo en la en el chat cuál es el nexo para poder asociarse a la Global Water Partnership que reitero el único requisito es ser una asociación del agua constituida con el objetivo de preservar el recurso de tener un objetivo de gestión integrada del recurso hídrico y me he quedado sin imagen no sé si estoy si sigo estando es totalmente gratuita y los invitamos a ser parte para trabajar porque realmente ese es un tema que como lo planteaba Nicolás y lo planteaba Mariana tiene muchos muchas aristas muchas vicisitudes y no se puede dar un enfoque sectorial ni los abogados ni los ingenieros ni los biólogos solo todos tenemos que tener un lugar una mesa de diálogo donde poner nuestros puntos de vista puntos de vista profesionales puntos de vista sectoriales y poderlo unificar así como el agua subterránea forma parte del único ciclo hidrológico como decía Nicolás también los usuarios los que gestionamos el agua los que estudiamos el agua todos tenemos que estar en una mesa en la que cada uno pongamos nuestra visión nuestra partecita no sé si ya se tomaron las fotos Cori o Marcelo bueno hace que muchísimas gracias nuevamente por participar y los invitamos a todos que el próximo jueves a las 15 horas de Argentina se va a presentar el webinario de otro proyecto ganador que es el programa de formación de jóvenes como agentes de cambio en favor de la gestión integrada del recurso hídrico que será presentado por Cecilia Gómez de Vitalis de Venezuela es uno de los proyectos que tenemos orgullo también a nivel sudamericano hace que los invitamos a todos a participar en el mismo ya recibirán las invitaciones y si no en la página de GWP Sudamérica van a encontrar cómo registrarse para participar del mismo muchas gracias a todos por su tiempo y bueno a trabajar siempre por el recurso hídrico por lograr un mundo mejor con agua para todos gracias muchas gracias muchas gracias a todos gracias gracias Leandro gracias a todos buenas tardes gracias a los expositores y a GWP gracias a todos excelente exposición gracias felicitaciones Nicolás y Mariana muchas gracias gracias a ustedes gracias a GWP muchas gracias gracias a GWP gracias 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 a GWP Gracias.